la batalla ha comenzado por un lado el grupo de activistas cibernéticos anónimos y por el otro la cienciología en argentina la guerra religiosa es además un tema de amor ptt uno de los líderes de anónimos asegura que rescató a su compañera evi de las garras de la cienciología ahora juntos se manifiestan en la puerta de la sede aunque a veces acaban a golpes con los científicos en práctica ilegal de la medicina han sido castigados en el último mes en francia por fraude y práctica ilegal de la medicina en australia por abuso de menores la cienciología está considerado una religión en algunos países en otros una secta mueve a 150 millones de fieles algunos famosos y poseen cruceros y hoteles de primera clase donde imparten los cursos en la sede argentina su director gustavo nos recibe y denuncia el acoso de anónimos de muerte de muerte las telefónicas fueron directas de muerte y las amenazas que hay en el sitio web bueno se puede entender que son de destrucción la cienciología fue creada por el escritor de ciencia ficción ron havard cree que el origen de la vida proviene de un emperador extraterrestre llamado ser por su parte anónimos es la organización que ha hackeado organismos como el fbi aunque su enemigo número uno siempre fue la cienciología y todo indica que seguirá siendo el